hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review sobre uno de mis automóviles de colección y ahora le estoy trayendo el vídeo review de un auto de una película así es de una película y este es de la última película de james bond que se había estrenado se había estrenado el año pasado 2015 la película specter y esta vez se trata de el aston martin dv 10 de la película specter de james bond 007 versión hot wheels y bueno que le puedo decir sobre este hermoso auto bueno es tal cual les dije yo este es el auto de la última película de james bond de la película specter la cual se estrenó el año pasado la última película de la gente james bond 007 y que en estos momentos se sigue el personaje james bond se sigue sigue siendo interpretado por el actor británico daniel craig y bueno aquí pueden verlo es muy similar podemos ver que es muy similar al al original es un aston martin dv 10 y este modelo se creó ésta aston martin dv 10 se creó lo creo esta hasta martin única y exclusivamente para esta película y bueno aquí pueden verlo es exactamente es un auto deportivo conceptual como pueden ver es de color plateado como ustedes pueden apreciar podemos ver entre sus detalles que sus cristales son de un color medio medio azul claro sus cristales las ventanas tanto del de las laterales como de la delantera y trasera podemos ver que tiene unos tomas de aire en el capo dibujados ahí la punta del capo obviamente tiene el logo de aston martin podemos ver que sus luces están pintadas también sus luces delanteras su radiador también podemos ver de color negro podemos ver qué sus rines son cromados en color plateado sus espejos retrovisores también los podemos ver sus dos espejos retrovisores pequeños su chapa de de cada una de las puertas tanto la la derecha como la izquierda podemos ver sus tomas de aires aquí del lado de los costados de los costados tanto derecho como izquierdo podemos ver que las luces de atrás no no están pintadas podemos ver que no hay color en las luces traseras en las luces de atrás vamos a ver que tiene su capó podemos ver que el logo o sea dice podemos ver que dice dv 10 a gb la placa patente también podemos ver que tiene su tubo de escape muy muy bonito este modelo podemos ver que rueda perfectamente rueda perfectamente y aquí vamos a hacer un comparativo aquí junto con mi aston martin de la película goldfinger el primer aston martin que salió en una película de james bond el de goldfinger el dv5 del año 63 podemos ver que son exactamente del mismo tamaño podemos ver que son de las mismas dimensiones mismo ancho mismo largo es decir es del mismo tamaño son del mismo tamaño ambos vehículos y bueno para recomendar este vehículo si alguien desea comprarlo pueden comprarlo por ejemplo en el persa bio bio si lo quieren a un precio a un precio más razonable a un precio más bajo por ejemplo este me había lo compré precisamente en el persa bio bio a un precio de 4.000 pesos me salió bien barato y de hecho voy a adquirir si es que tengo tiempo más vehículos de la película de las películas de james bond y bueno así que 100% recomendable para los fanáticos de james bond para los fanáticos de los autos de película y también para todos los fanáticos de los autos en miniatura y bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo acuérdense por favor de comentar de pinchar en me gusta y suscribirse cuando lo vean hasta el próximo vídeo soy tefe coyote f1 adiós camifuera chao y